Bueno, esta semana, en el truñito de la semana, precisamente, este jueves tenemos nuestro programa que se emite en Twitch y vamos a hablar de las películas Slasher, que habéis elegido vosotros, los oyentes televidentes. Y en el truño de la semana, precisamente, voy a recomendaros que no veáis una película que se llama Slasher. O sea, truño, truño de los gordos, muy gordos. ¿Sabéis cómo lo explico? Un hijo hereda la máscara con la que su padre asesinaba gente, ¿vale? Entonces, al pueblo llegan un grupete de chicos y chicas y él se debate entre seguir la tradición familiar, asesinar gente, o, bueno, o no asesinar y hacerle caso a su corazón porque se enamora. La película es Bazofia, la tenéis en Prime Video. Digo que la tenéis por si la vais a poner o lo que sea, pues que sepáis que es un truñazo, pero un truño como una catedral. La película está dirigida por Alberto Armas Díaz y protagonizada por Sergio Alguacil, Rafa Blanes y Cristina Bravo. No la veáis, por favor. No la veáis porque es mala consolidad. Máscara heredada, asesino, no asesino, me dejo guías por mi corazón. De verdad. Y que gasten pasta para este tipo de cosas. Recordad, la película se llama Slasher. Mala con solemnidad. Truñaco. Hasta la semana que viene. Chao.